Música Para situar en términos contemporáneos la percepción que tuvo el pueblo montevideano de esta estación tenemos que citar la actual Tres Cruces pero mientras que Tres Cruces hoy es un edificio más dentro de la ciudad de Montevideo esto era lo único que existía Pensemos que en el último tercio del siglo XIX de la mano del ferrocarril se estaba definiendo el territorio uruguayo el ferrocarril es de alguna manera el símbolo del Uruguay del progreso, del desarrollo económico, del Uruguay moderno Esta estación creemos que es la única en el mundo con la característica que tiene cuatro estatuas adornando su frente pero lo más interesante del Antén para mí es la espacialidad es como una ciudad dentro de la ciudad Música 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 Bueno, mi nombre es Enrique Hugo Bianchi de Alessandro soy un entusiasta del ferrocarril y desde hace muchos años investigo su pasado nos encontramos en este momento en la estación central que era el punto más importante del ferrocarril y tiene una historia muy rica que empezó mucho antes de esta propia estación y de la que vamos a hablar a continuación Tendría que decir que esta zona donde estamos nosotros hacia 1865 por acercarnos al comienzo de la actividad ferroviaria esto era agua en ese momento la bahía de Montevideo tenía como límite la calle Galicia que se llamaba justamente Orillas del Plata porque esa era el límite de la ribera el agua corría o la ribera corría por la calle Galicia hasta su entronque con la hoy diagonal agraciada y después seguía hacia el norte por la calle Cuarén y después continuando un poco ese trazado e inclinándose hacia el oeste todo eso era la ribera de la bahía en aquella época o sea estamos en tierra ganada al mar como fue buena parte de la bahía de Montevideo Ese panorama que acabo de describir repito año 1865 en el año se ve sucedido al año siguiente 1866 por la constitución de la primera empresa ferroviaria del país privada y nacional que se llamó Ferrocarril Central del Uruguay esa empresa era una sociedad anónima con acciones y aunque pareja increíble su principal accionista era el Estado que se obligó en el acto de darle la concesión a adquirir una importante cantidad de acciones que por lejos eran la mayoría de las que se vendieron el Estado se vio ante la necesidad de pagar por sus acciones porque era un subsidio un aporte que le hacía la empresa ¿Cuál fue la forma que se encontró el Estado? Se le ocurre vender todo ese espejo de agua como terreno submarino se vendió el fondo de la bahía el adquirente de ese terreno submarino debía levantar un murallón para contener las aguas después de secar las aguas que habían quedado en esa parte que se pretendía recuperar y finalmente rellenarlo sobre eso se hacía un fraccionamiento como cualquier otro y eso era el negocio del que le había pagado al Estado porque había comprado por terrenos submarinos y vendía terrenos en forma de que podían ser utilizados ahí comienza en una forma muy reducida en cuanto varia la historia de esta estación esa manzana cedida era una manzana virtual porque todavía estaba el proceso de secación y de rellenado por lo tanto era imposible que el ferrocarril que se le había concedido por el gobierno a la empresa del ferrocarril central de Uruguay pudiera salir de Montevideo y llegar a Durazno para salir de Montevideo lo más que se pudo acercar fue hasta Bellavista en las proximidades de la actual estación está a dos kilómetros y medio de acá pero eso era en aquel momento campo y el barrio, hoy barrio de Bellavista era un pueblo suburbano de Montevideo era imposible que la empresa pudiera funcionar desde Montevideo en esa forma por lo tanto en el año 1871 o sea dos años después de la inauguración que fue el primero de enero de 1869 se extendió la línea hacia el sur por siguiendo después de varias direcciones desechadas la de la calle Río Negro o su continuación se detuvo en la calle Galicia o sea una cuadra más al sur de La Paz y ahí la empresa alquiló un galpón donde funcionó no la estación central sino la estación Montevideo porque todavía no tenía ese nombre esa local arrendado tampoco era el ideal y la empresa nacional que ya estaba en vías de pasar a Control Inglés construyó en esta misma manzana una primera estación acá que vino a ser la segunda después de la de Galicia y Río Negro que fue muy modesta que ocupaba mucho menos espacio que esta esa estación se denominó central vino a ser la segunda en el lugar pero la primera con el nombre de central Importa decir que toda esa zona ganada al mar se fue poblando de barracas de molinos de establecimientos industriales que tenían muy intenso movimiento pero su movimiento estaba vinculado a la ciudad vieja y la parte del centro que en aquel momento era toda la ciudad de Montevideo esa primera estación cortó la calle Valparaíso en su salida a la Rambla en Sudamérica hoy Baltasar Brum pero año 1875 con los años se fue extendiendo la estación porque empezó siendo muy pequeña se necesitó agrandarla y se agrandó hacia el norte y ahí cortó además las calles Nueva York y Asunción con lo cual ya las calles cortadas eran tres y todo el movimiento de la zona esta comercial e industrial se dificultó aún más esa gente se movilizó para lograr la reapertura de las calles cosa que para el ferrocarril era la ruina por la Junta Económica Administrativa de Montevideo que era la Intendencia de aquella época los apoyó porque las calles eran de su incumbencia y evidentemente no podía tolerar que estuvieran cortadas ese conflicto se resolvió con la intervención del entonces presidente de la República el general Máximo Tajes y terminó como todos los problemas uruguayos en una transacción la Intendencia aceptó el corte de todas las calles a cambio de que se construyera una estación majestuosa en lugar de aquella primera estación central segunda del lugar que estuviera de acuerdo a la importancia que iba adquiriendo la ciudad de Montevideo y acá llegamos al momento clave la empresa decidió construir la estación tal cual la conocemos hoy a esta estación a un costo que la empresa inglesa lamentó toda la vida porque excedía todo lo que ella pensaba gastar pero en ese sentido los orientales supieron imponerse y lograron hacer construir esto y acá viene un detalle interesante antes de abordar lo que es la estación central y es que el proyecto aceptado en definitiva se le adjudica al ingeniero Luis Andrioni un hombre brillante de gran trayectoria en el país autor de obras importantísimas aceptado entonces el proyecto Andrioni se empezó la construcción demoliendo la estación primitiva se creó una estación provisoria que vendría a ser la tercera estación central o por lo menos terminal sobre inmediatamente al norte de esa estación y se empezó a construir los galpones A y B que son los que están a la salida de la estación sobre la calle Paraguay que son parte de la estación pero no obviamente del edificio de pasajeros esa estación provisoria se incendió en diciembre de 1891 fue un incendio el más grande que había existido en Montevideo se perdieron los edificios, material rodante, la carga gracias a Dios no hubo víctimas fatales por lo que hubo que sustituir esa estación provisoria por otra que se construyó también sobre los restos de la incendiada que viene a ser la cuarta estación central esta estación se demoró el comienzo de la construcción del edificio ya se habían hecho los cimientos y demás porque en el año 1890 el país fue devastado por una crisis económica la peor que había tenido y casi del mismo nivel que la del 2002 por decir algo contemporáneo tan es así que la piedra fundamental de este edificio de pasajeros se colocó recién en agosto de 1893 y en el año, en junio, junio y julio porque hubo una inauguración y después una apertura al tráfico de 1897 fue que se habilitó esta estación quinta, estación terminal y cuarta que llevó el nombre de central y que fue la que permaneció más tiempo para situar en términos contemporáneos la percepción que tuvo el pueblo montevideano de esta estación tenemos que citar la actual Tres Cruces cualquiera que hoy viaja conoce la terminal Tres Cruces ha ido muchas veces pero mientras que Tres Cruces hoy es un edificio más dentro de la ciudad de Montevideo hay un puerto que se puede tomar los buques o un aeropuerto que se puede ir al avión esto era lo único que existía fuera del vapor de la carrera que también en esa época por lo tanto, esto pasaba a todo el mundo primero por novelería y después por necesidad por lo tanto, era la atracción número uno de la ciudad al igual que la actual Tres Cruces de acá salían trenes a todo el país la empresa propietaria de esta estación insisto, Central Uruguay Railway o en español Ferrocarril Central del Uruguay fue la dueña de la mitad de la red ferroviaria nacional había un cuarto más que era propiedad de empresas británicas que estaba concentrado en el litoral y en el siglo XX el Estado agregó otro cuarto más que unió otros puntos del país que no abarcaban las empresas inglesas pero todas las salidas o sea, sea al litoral o sea a las líneas del Estado salían de acá los trayectos eran lentos este país nunca se caracterizó por ferrocarril rápido los más largos pero que se hacían a través de cuatro empresas distintas eran, por ejemplo, viajar a Artigas Montevideo, Artigas pero miren que no solo se viajaba a todo el Uruguay acá se viajaba al Brasil este edificio era por lejos el edificio más importante de Montevideo para la ciudad de Montevideo era su orgullo al punto que todas las tarjetas postales que eran tan comunes en la época reproducen casi toda la estación central como edificio emblemático de la ciudad de Montevideo yo soy Juan Bataglino soy secretario del Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay institución sin fines de lucro que tiene personalidad jurídica fundada en 1986 y que está dedicada pura y exclusivamente a la conservación del patrimonio ferroviario como vagones, elementos antiguos de museo y tenemos actualmente el museo instalado en la estación Peñarol y que antiguamente funcionaba en la estación central por la calle Paraguay 1173 bueno, esta estación creemos que es la única en el mundo con la característica que tiene cuatro estatuas adornando su frente ¿verdad? estas estatuas elegidas por el ingeniero Luis Androni eligió en primer lugar a este célebre físico Dennis Papin que fue quien empezó a manejar el principio de vapor luego James Watt que ya lo aplicó a una máquina de vapor ya logró hacer trabajos mecánicos con esa máquina de vapor luego Volta Alejandro Volta que es el creador de la pila la pila voltaica ¿verdad? y finalmente y la más importante la estatua más relacionada con la estación central es la de George Stephenson que fue el creador de la primera locomotora a vapor en Inglaterra ¿verdad? por esa razón es la más importante la que tiene más jerarquía digamos de las cuatro estatuas bueno y finalmente en 1955 se agrega la quinta estatua al frente de la estación que es nada menos la del prócer José Artigas y allí se denomina a la estación se le cambia la nominación por Estación Central José Artigas Otra anécdota interesante de la historia de la estación es también en el día de la inauguración el 23 de junio de 1897 según nos cuenta Caprario en la planta alta donde funcionaban las oficinas de la administración del central se colocaron cientos de lamparillas eléctricas inaugurando la iluminación eléctrica porque estamos hablando de 1897 sólo la estación central tenía generador un generador a vapor para en aquella época se invitaron aproximadamente a mil niños que participaron del evento por la alegría de los chicos y todo lo demás se invitó a un prestigio digitador un mago de la época que hizo actos de magia asombrando a los presentes y también se utilizó por primera vez un aparato que se llamaba Linterna Mágica el predecesor de los proyectores de cine ¿verdad? proyectando imágenes dentro de esa planta alta para disfrute de los presentes y también lo más importante que hubo en ese día fue la audición de un fonógrafo a cilindro no existían los discos de pasta entonces era con cilindros y en esos cilindros había la grabación tenían la grabación de diálogos cómicos que hacían deleite a los presentes allí todos asombrados por algún aparato que reproducía la voz estamos hablando de 1897 ese fonógrafo era recién inventado en aquel año bueno y terminó con un gran baile en la madrugada ese día el festejo de la inauguración y por eso quedó para la posteridad es una de las características de la estación central tener ese acceso techado que en principio fue creado para los carruajes de la época ¿verdad? estamos hablando de 1897 todavía no existían autos o si existían eran muy escasos llegaban carruajes con los pasajeros que iban a tomar los trenes dentro de la estación les facilitaba ese acceso techado por las inclemencias del tiempo ¿verdad? era mucho más fácil bajar de un vehículo techado bajo techo ¿verdad? otra anécdota relacionada con la estación central es el reloj que está al frente de la estación que los ingleses viendo que los uruguayos éramos bastante remolones para llegar a la estación adelantaron dos minutos el reloj a propósito para que la gente llegara rápidamente y poder tomar los trenes en hora ¿verdad? ingresando entonces al tema de la estructura de la estación central es decir está dividida en edificios de pasajeros galpones de carga y playas de maniobras hay otros sectores pero vamos a los más importantes el edificio de pasajeros que es propiamente la estación central tiene dos plantas planta baja primer piso cada planta está dividida en el frente sobre la paz ala el río negro y ala Paraguay la planta baja está ocupada por las plataformas y los andenes que es donde los trenes llegaban y partían y la gente ascendía o descendía de ellos el acceso del público a la estación contra lo que se conoció después que era por el frente de la paz no se hacía por el frente sino por los costados es decir el ala planta baja sobre el río negro tenía una entrada que decía curiosamente salida porque eran los pasajeros que partían y ahí estaban las boleterías y del lado opuesto contra el ala Paraguay había un sector por el cual los pasajeros egresaban de la estación y se llamaba llegadas eran los trenes que habían llegado y los pasajeros que se iban en el primer piso el frente era la administración a la que se accedía por una escalera típica de Andreoni y una galería que vale la pena es decir reproducirla de alguna manera hay una anécdota con respecto a esa escalera es que Andreoni vivió muchos años y en sus últimos años en la década del 30 toda su vida siguió visitando la estación venía hombre ya retirado a hacer una visita al administrador entonces en los últimos años ya se desplazaba con dificultad por lo tanto cuando el administrador le avisaba que llegaba mandaba un secretario que lo subía del brazo por la escalera porque es bastante difícil de acceder entonces cada vez que hacía ese trayecto del brazo del secretario decía me olvidé de poner un ascensor en el ala Paraguay en el primer siempre en el primer piso estaban las reparticiones que hoy se le llamarían gerencias de tráfico y de vía y obras y en el ala sobre Río Negro estaba la contaduría y una imprenta de boletos porque los boletos se imprimían acá en la misma estación lo que tengo detrás mío en este momento son los paratopes de las vías 1 y 2 paratopes existen todos los finales de vía para evitar que el material obviamente siga de largo y descarrile estos paratopes son de madera 1 o 2 vía 2 el de la vía 3 que era de salida la 4 era de depósito de material no había riesgo de que un tren siguiera de largo pero los paratopes de las vías 5 y las últimas 2 6 y 7 como eran de llegada de trenes eran hidráulicos esos paratopes fueron retirados y están en la en la última en la actual estación central ahora detrás mío también están las rejas y los portones que permitían acceder a los trenes después de haber obtenido el pasaje en la boletería eso no es original recuerden que a la estación se entraba por el costado de Río Negro todo eso se modificó en el año 1929 porque se suprimieron la entrada y salida por los costados y se colocó en el frente algunos años después de eso se hizo otra reforma más que fue colocar esta reja para evitar que se pasara a los trenes entrando de las boleterías ya colocadas al frente sin pasajes es decir ya no se controlaba más sobre el tren sino antes de acceder al tren estas rejas además obligaron a hacer un espacio para que la gente pudiera desplazarse y eso obligó a correr los paratopes que originalmente estaban mucho más contra la pared que se ve al fondo eso trajo un problema muy grande que como las distancias se contaban desde el final de la línea hubo que modificar por unos pocos metros que retrocedieron los paratopes hubo que modificar todo el kilometraje de la vía férrea aunque parezca increíble en una línea que tenía cientos de kilómetros se calculaban al milímetro o sea se tomaba el eje de la instalación que fuera y ahí como se llama la distancia se expresaba en kilómetros metros centímetros y milímetros los trenes de pasajeros llevaban y los de carga también personal de conducción que eran un maquinista y un foguista foguista era porque se le daba carbón era el que le daba fuego a la máquina primero apaleando el carbón y cuando las máquinas pasaron a quemar petróleo controlando el trasiego del petróleo del depósito que era el tender que iba atrás de la máquina hacia la caldera ese era el personal de conducción maquinista y foguista dentro del tren si era de pasajeros llevaba guardatrenes que eran los que controlaban los boletos le avisaban a los pasajeros cantando el nombre de la estación siguiente para que los que no la conocían no se pasaran y ellos tenían un inspector de trenes que los controlaba ellos y el tren que además los trenes pasajeros llevaban encomiendas un furgón con pequeños despachos llevaban un guardafrenos que era el que recibía las encomiendas a bordo antes de que el tren partiera y después las iba bajando en cada estación pero a su vez estaba el personal de las estaciones por ejemplo cada estación tenía un jefe tenía telegrafistas que eran los empleados administrativos y que además tenían que manejar el telégrafo porque era el medio de comunicación del ferrocarril las estaciones perdón además de jefes y de telegrafistas tenían peones que eran los que se encargaban de las labores manuales de movilizar vagones o de ayudar en la carga y descarga de los vagones pero a su vez había otro tipo de personal que era el de vía y obras que eran las cuadrillas que mantenían las vías y que estaban diseminadas por todos los puntos de la red tenían una casa en la que vivían y estaban formadas por un capataz y una cantidad de peones y eso era lo que mantenían las vías entre todas las empresas privadas cuando se vendió más la empresa estatal llegó a haber diez mil empleados detrás mío se encuentra uno de los dos tableros de información con que contaba la estación central el que está a mis espaldas era el que informaba sobre la llegada de los trenes como ustedes ven dice hora llegada de trenes todo se manejaba manualmente había un empleado que cada vez que había que llenar uno de esos espacios ponía con la mano movía el reloj para indicar a qué hora llegaba después en un tablero superior ponía el número de la plataforma de la vía a la cual llegaba para que la gente supiera a qué portón tenía que arrimarse para recibir gente recuerdo que esto es por la llegada de los trenes y después en los tableros en los espacios inferiores eran las estaciones principales que había atravesado todo eso el empleado sacaba las tablillas de esos espacios que hay abajo se subía a la plataforma y hacía todo a mano pero aparte de ese tablero de información llegada había otro tablero que era el de salida de trenes que tenía un espacio para poner la hora de salida la estación a la cual de destino y la última era de qué vía salía para que la gente se dirigiese a la que correspondía ese no no existe más este otro quedó los tres locales no tenían la importancia que por ejemplo tuvieron y siguen teniendo en Buenos Aires por no ir muy lejos nunca el ferrocarril fue el medio de transporte masivo lo sustituyó muy rápido el ONGUS acá el ferrocarril siempre tuvo un problema de tarifas pero no solo de pasajeros sino mucho más grave de cargas y eso fue lo que unido a otras a otras causales provocó su desplazamiento porque no pudo competir después de la primera guerra mundial en todo el mundo con el ONGUS o el camión porque en materia de cargas el camión le iba a la fábrica recogía o al lugar de producción que fuera recogía lo que usted necesitaba y se lo dejaba en su fábrica usted en el ferrocarril tenía que el que le remitía ir a embarcar a la estación y usted ir a recibirlos a su estación contra eso no pudo luchar el ferrocarril con esto con esto terminamos el recorrido que hemos hecho de la estación central y como última reflexión lo que les quiero transmitir es que esto fue en su momento y aunque ahora parezca increíble el edificio más importante y majestuoso de la ciudad de Montevideo eso fue desde que se inauguró hasta digamos el primer durante el primer cuarto del siglo XX recién lo desalojó como número uno seguramente el palacio legislativo y después el palacio salvo hasta ese momento esto era lo más importante y además de su importancia material tenía una importancia espiritual porque era el punto de encuentro entre el país entre la ciudad y el campo siendo el único edificio de importancia del país y el que monopolizaba todo el transporte mi nombre es Christian Kutcher soy arquitecto soy docente de la Facultad de Arquitectura y ejerzo en la Cátedra de Historia de la Arquitectura del Uruguay bueno a mis espaldas se encuentra la Estación Central General Artigas anteriormente llamada Estación Central José Artigas el edificio del mundo ferroviario más significativo y representativo del Uruguay y además una de las obras más notables del Uruguay de fines del siglo XIX pensemos que en el último tercio del siglo XIX de la mano del ferrocarril se estaba definiendo el territorio uruguayo el ferrocarril es la traza que llega hasta los rincones más recónditos del Uruguay es de alguna manera el símbolo del Uruguay del progreso del desarrollo económico del Uruguay moderno y en tal sentido este edificio también en términos arquitectónicos se transforma en un símbolo y un emblema del Uruguay pujante y próspero de fines del siglo XIX la imagen que proyecta la estación central hacia la ciudad es la de un palacio una gran infraestructura que más allá de estar vinculada a la producción y a la industria así lo vemos sobre todo en su interior la imagen general es la del palacio para transmitir esa imagen del palacio el autor de este edificio Luigi Andreoni apela a una serie de recursos típicos de aquella época muy característicos de lo que en arquitectura definimos como el eclecticismo historicista y que tiene una vocación que podríamos emparentar con la propia vocación cosmopolita del Uruguay la de conjugar referencias múltiples que remiten a distintas épocas y a distintas regiones en especial si nos detenemos un poco en la planta baja del edificio lo que más nos va a llamar la atención es ese espacio aporticado esa enorme pasiva que de alguna manera ilustra el carácter del edificio como palacio urbano que invita a intercambiar entre el interior y el exterior la resolución de ese pórtico de ese espacio a manera de pasiva nos remite al renacimiento o a fines del renacimiento tendríamos que viajar en el tiempo hacia fines del siglo XVI y veríamos en la Florencia de los Medici o en la región del norte italiano por ejemplo en Milán o en Verona arquitecturas en las que reconoceríamos una familiaridad muy notoria sobre todo a partir de recursos como la sucesión de arcos de medio punto conectados por dobles columnas que es muy típico para la resolución de pórticos de espacios que enmarcan plazas y en este caso no enmarca una plaza pero se transforma en el umbral en el espacio intermedio entre la ciudad y el interior de la estación de trenes si observamos más de cerca el plano de la fachada veremos que hay como una sucesión de ranuras que definen una imagen que parecería estar inspirada en los sillares de piedra es decir tenemos una fachada revocada pero el revoque no es liso sino que está inspirado o refiere a una lógica muy pétrea es el almohadillado muy típicamente renacentista que define un poco la imagen de la envolvente material de este edificio que además transmite una suerte de imagen de solidez y eso tiene que ver también con una composición arquitectónica muy clásica comienzo por una imagen muy sólida que a medida que me elevo se va alivianando y esto lo vemos también en este edificio si prestan atención van a notar que ese almohadillado muy marcado en la planta baja en el nivel superior se hace más tenue esa idea transmite un poco otra situación que también se ratifica en lo que es la secuencia de las ventanas que van alivianando un poco la imagen del edificio son ventanas generosas que además están enmarcadas en una ornamentación que también nos remite a una tradición muy clásica fíjense que cada una de estas ventanas aparece coronada por un tímpano o un frontón que es ese triángulo que en molduras avanza con respecto al plano de fachadas y que define lo que en términos arquitectónicos conocemos como un guardapolvo una especie de avance de la fachada que protege el vano la ventana y que además aporta valor ornamental a la fachada si elevamos la vista y nos detenemos en la cubierta de la estación central el viaje nos llevaría a Francia más concretamente a París o a Versalles fíjense esa cubierta que la podríamos encontrar en varios otros edificios de la época y en muchas otras ciudades caracterizada por un faldón casi vertical que luego quiebra y culmina en una cubierta casi horizontal y con una terminación que a veces apela a la pizarra y en este caso a una especie de escama metálica es una resolución de cubierta muy típica de la Francia barroca que que podríamos vincular a los tiempos de Luis XIV el arquitecto del rey Luis XIV en aquel entonces Jules Ardouin Mansart fue el que hizo popular este tipo de cubierta que se transformó de alguna manera en un símbolo de la típica imagen que todos tenemos de París y ese aire francesado es el que aporta este recurso arquitectónico a este edificio por lo cual ese eclecticismo de alguna manera se confirma por estratos o por niveles comenzamos por la Italia del renacimiento y culminamos en la Francia barroca la importancia de toda la ornamentación todo lo que uno suele notar en estas arquitecturas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX esa profusa decoración que uno ve en las fachadas hace al lenguaje arquitectónico que como lo dice la palabra tiene una importancia mayúscula en estas arquitecturas porque pretende comunicar transmitir ideas y significados un edificio emblema de de la tecnología del momento de la prosperidad que conlleva la aplicación de nuevas tecnologías como es la industria del ferrocarril el edificio de alguna manera pretende comunicar esto incluso a través de figuras que son homenajeadas a través de la estatuaria nos encontramos en la esquina de La Paz y Paraguay en aquel entonces en tiempos de la inauguración de la estación central Miguelete y Queguay es un buen punto como para apreciar un detalle muy característico que acompaña todo el ala sobre esta calle y que se replica también sobre la calle Río Negro fíjense ese alero conformado por unas ménsulas unas estructuras en hierro profusamente decorado que además incorpora datos históricos muy relevantes como su procedencia si acercan la vista van a descubrir la inscripción que nos aporta una información bien valiosa Andrew Hendy una fábrica del siglo XIX que exportó estructuras de hierro en múltiples mercados por ejemplo y estructuras industriales a lo largo y ancho de la tierra prácticamente de la misma manera que estos elementos del alero nos aportan el dato de su procedencia de donde fueron fabricados también es interesante percatarse de otros detalles que son mensajes que nos está diciendo el edificio justamente en la época en que se construye la estación central era muy característico incorporar referencias al cliente al dueño a la institución a través de anagramas aparecen por ejemplo en las rejas en los portales muchas veces en la herrería las letras iniciales de las instituciones este es el caso también acá en la estación central y Gracias por ver el video. Me llamo Sabina Arigón, soy arquitecta y soy docente en la Facultad de Arquitectura y doy clases de Historia del Arte en un liceo. El constructor de este edificio emblemático de Montevideo fue el ingeniero Luigi Andreoni. Y Andreoni nació en Italia, en Bercelli, en un pueblito del Piamonte, y nació el 7 de octubre de 1853. Y estudió ingeniería en Italia y con el título recién obtenido en 1875, al año siguiente, en 1876, se viene al Uruguay. La gran pregunta es por qué se vino al Uruguay. Tenemos muy pocos registros testimoniales, o sea, que él se exprese, ¿no? Pero hay un reportaje invalorable de un periodista, Vicente Salaberry, que le hizo en el diario El Día hace mucho tiempo, cuando se cumplían 50 años de su carrera aquí. Y en esa entrevista le pregunta justamente por qué, por qué se viene, por qué se va de Italia. Y él dice, entre otras cosas, que su papá era un hombre muy severo, muy exigente con él. Y bueno, un poco para salir, escapar de esa tutela paterna, dice, me hubiera ido a Calcuta, a Canadá o a donde fuera. Y bueno, llega aquí con su título bajo el brazo, nada más, él lo dice, con una valijita, con unas mudas de ropa blanca y alguna cosita más, a probar suerte. Y vino y se quedó y falleció aquí. Falleció el 20 de mayo de 1936. Bueno, Androni en realidad tuvo dos facetas, ¿verdad? Como arquitecto, que era su sueño, construir casas, como él mismo lo dijo. Pero también tuvo su beta como ingeniero ferroviario. O sea, él llegó a ser gerente de varias compañías ferroviarias, que ese es otro capítulo. En la arquitectura, obras significativas, además de la estación central, tenemos varias. Por ejemplo, una que todos deben conocer muchísimo, que es el Hospital Italiano, ¿no? Que se encuentra allí en el cruce de Boulevard Artigas y la que hoy es Avenida Italia. Un edificio que lo ganó por concurso, siendo muy jovencito. Después, antes que el Hospital Italiano, realizó lo que hoy es la Embajada de Francia. En aquel momento era la casa de Félix Buxareo, un palacete muy importante para la época, que fue la primera obra de importancia en su carrera. Después vino el Club Uruguay. El Club Uruguay, no sé si lo ubican, pero es un club justamente en aquel momento para la aristocracia montevideana, que se ubica en un lugar significativo de Montevideo, lo que es frente a la Plaza Matriz. Y también hizo lo que hoy es la Casa del Partido Nacional, la Casa Baeza. Y bueno, algunas obras más. Bueno, ahora estamos en lo que sería el Andén, que es el área propiamente dedicada al ferrocarril en sí. No olvidemos que Andreoni era ingeniero, por lo tanto, estaba muy capacitado a su vez para diseñar esta parte que es más técnica, podríamos decirle. Y bueno, diseñó un andén que, como pueden ver, tiene una amplitud importante, tiene aproximadamente 120 metros de largo, una distancia entre apoyos, libre de apoyos intermedios de 49 metros, y una altura de 20 metros, ¿no? Y bueno, el techo que cubre este gran espacio es un techo liviano de chapas y tuvo la lucidez de no dejarlo opaco totalmente, sino que hay chapas translúcidas y chapas opacas, ¿no? Y bueno, la estructura es una estructura importante de acero, obviamente, pero no es una estructura tampoco demasiado impresionante, ¿no? Son unas serchas metálicas que cumplen su función, que se apoyan en las pilastras que podemos ver, pero lo más interesante del Andén, para mí, es la espacialidad, ¿verdad? Cuando uno está acá, se olvida que está en una estación de fabricación, ¿no? Porque el diseño con el que realizó las fachadas internas hace como que nos sentamos como... es como una ciudad dentro de la ciudad. Bueno, toda la fachada interna del edificio está muy bien diseñada, es interesante observar el ritmo de arcadas con el cual realiza esta fachada, ¿no? Y el ritmo está marcado no solo por los arcos, sino también por las pilastras que se pueden ver, donde se apoyan las serchas, que le dan como un énfasis vertical a esta fachada. Pero además, es lo que te decía, tiene como un aire urbano, es como que estuvieras caminando por una acera de la ciudad, pero dentro de un espacio techado. Más allá del estado actual de esta estación que está como en un letargo, a la espera de una nueva actividad que la llene de vida, vale la pena hacer el ejercicio de viajar en el tiempo e imaginarse esta estación en pleno funcionamiento, con trenes entrando y saliendo, con operarios despachando la carga, con pasajeros subiendo para viajar al interior, o llegando para conocer la gran capital, o conectar a través del puerto con alguna embarcación y cruzar el Atlántico. En ese sentido, la estación central General Artigas fue, durante muchas décadas, la joya de un sistema ferroviario que definió, en buena medida, la estructura de nuestro territorio. Ese Uruguay, cuyo centro geográfico debería estar en Durazno, fue concebido con Montevideo como ciudad-puerto y capital, definiendo toda la lógica a partir de una serie de trazas radiales que llevan hasta los rincones más alejados y conectan esos rincones con la capital. Y en ese sentido, la conexión con la capital recibía, a través de esta estación, una especie de acceso monumental, puerta de entrada, a la manera de palacio representativo de lo que pretendía ser Montevideo, una capital moderna a la par de las grandes ciudades europeas de la época. Gracias por ver el video.